Le reportan un accidente, llegan a este lugar, dice oye pues es que no se ve nada, no se ve un coche aquí que esté volteado ni nada, en eso, en la orilla de la carretera, en el acotamiento, ven a una mujer llena de sangre y les hace señas, dice ah mira allá está aquella mujer, adelantan la ambulancia, dice vengan, dice saquen a mi esposo y a mi hijo, ayúdenlos, ayúdenlos, dice ella nos lleva hasta el lugar, dice efectivamente, estaba la camioneta ahí en ese barranco, escasos unos 20 metros, dice llegamos a ese lugar, empezamos a rescatar al niño, al esposo, y ya cuando sacamos al esposo, sacamos al niño con vida afortunadamente, dice oye y la señora donde está?